Muchos usuarios nos siguen preguntando y nos siguen consultando acerca de cómo configurar y cómo funciona un cajón para dinero. Aquí en este canal ya hemos hecho varios videos acerca de diferentes cajones de dinero, hemos hecho unboxing, también les hemos enseñado a configurar alguno de ellos. El día de hoy les vamos a enseñar paso a paso cómo configurar un cajón de dinero y exactamente cómo lo deben de conectar. ¡Comenzamos! Por la marca y el modelo de su cajón no se preocupen, realmente todos funcionan. El 99% funciona de manera similar, todos vienen ya con su cable de conexión RJ11. La única variación que puede haber es que algunos cajones son de 11 volts, otros cajones son de 12 volts, me refiero al pulso eléctrico con el que se activa el disparador automático. Algunos son de 4 divisiones de billetes, otros son de 5, entonces realmente la diferencia es muy poca, no hay muchos modelos, no hay mucha variedad. Sin embargo, todos se configuran de la misma forma. Aquí lo que vamos a hacer es, yo ahorita voy a utilizar dos impresoras de las marcas más reconocidas comercialmente, una de la marca Starmicronix y otra de la marca Epson, para enseñarles cómo configurarlos. Obviamente dependiendo el país, dependiendo la localidad donde ustedes se encuentren, va a haber 10 o 20 marcas diferentes, incluso muchas marcas que ni siquiera son fabricantes, únicamente son impresoras con alguna marca que mandan maquilar a China. Con estos dos ejemplos que yo les voy a dar, prácticamente ustedes van a poder configurar su cajón de dinero con cualquier marca que esté en su localidad. Yo les voy a enseñar el procedimiento, obviamente dependiendo la marca que ustedes vayan a utilizar y el modelo, no va a ser exacto, no va a decir exacto, pero les voy a enseñar el concepto de cómo se hace para que ustedes puedan realizarlo sin importar la marca y el modelo de impresora que ustedes utilicen. El siguiente paso que tienen que hacer es instalar el controlador de su impresora. Dependiendo la marca y el modelo que ustedes compren, dentro de esa impresora va a venir un disco de instalación o puede venir una memoria USB o ustedes deben de entrar a la página del fabricante para descargar los controladores. Por ejemplo, les comentaba que yo aquí tengo una de la marca Epson y una de la marca Starmicronix. Lo que yo tengo que hacer, si ustedes observan aquí en mi pantalla, yo fui a la página del fabricante Epson, después voy aquí a esta parte de soporte, selecciono la impresora a punto de venta y después busco el modelo, que en este caso es el TMT23. Y aquí están los diferentes controladores. Entonces, yo lo que hice para instalar esta impresora fue ir, por ejemplo, aquí al driver. Mi impresora es de conexión USB, lo que hice fue descargar el controlador, ya lo descargué acá, después lo ejecuté e instalé la impresora. Aquí, para no hacer el video tan largo, les comento que nosotros ya tenemos aquí en el canal videos del unboxing y también el cómo instalar esta impresora, precisamente este modelo Epson, también este de Starmicronix. Entonces, si quieren ver paso a paso la instalación, pueden ir a esos videos. Sin embargo, como les comento, la idea es que ustedes tengan la noción de que primero lo que tienen que hacer es bajar el controlador e instalar su impresora en Windows, sin importar la marca y el modelo y el tamaño que tengan. Lo que tienen que hacer es bajar el controlador e instalarla en Windows. Ya que la tienen instalada en Windows, se van a dar cuenta por lo siguiente. Si yo aquí en mi Windows voy a la parte de impresoras y dispositivos, yo ya veo aquí esta parte que dice aquí Epson TMT20, que es la impresora que yo ya instalé. Como me doy cuenta de que ya está funcionando correctamente, le voy a dar clic en el botón administrar. Ustedes pueden darle clic derecho si no les aparece así. Después voy a darle clic aquí en imprimir una página de prueba. Si sale correcta esa página de prueba, como acaba de suceder en este momento, quiere decir que la impresora ya está instalada, ya está funcionando en nuestro sistema operativo Windows. En este momento nosotros ya podemos compartirla con cualquier programa que esté instalado en Windows para utilizar la impresora. Ese sería el primer paso. Si ustedes observan, voy a mandar nuevamente a imprimir la página de prueba. Si ustedes observan, se imprime el ticket, pero no se abre el cajón, a pesar de que ya está conectado el cable del cajón en la parte posterior de la impresora. ¿Por qué no se abre? Porque aún no hemos configurado o no le hemos informado a la impresora que tiene conectado el cajón. Ese es el paso que quiero que ustedes vean cómo lo vamos a hacer. Para indicarle a la impresora que tiene conectado un cajón para dinero y que cuando imprima el ticket le mande la señal de apertura o le mande el pulso de apertura, tenemos que hacer lo siguiente. Ya que tenemos instalada nuestra impresora y que verificamos que imprime la prueba de impresión de manera correcta, entonces lo que vamos a hacer es ir a el menú de impresoras y escáneres desde su Windows. Aquí vamos a buscar la impresora, en este caso aquí es esta que dice Epson TMT20. Vamos a darle clic en el botón administrar. También si no les aparece así, le pueden dar clic derecho y administrar. Y aquí en estas opciones le vamos a dar clic en la que dice preferencias de impresión. Igual, no importa modelo ni marca, van a darle en preferencias de impresión. Aquí, dependiendo de la marca y modelo, sí va a haber un poquito de cambio en cómo le vamos a especificar que tiene conectado un cajón de dinero. De hecho, ahorita que lo hagamos con la de Star Micronics, van a ver que la pestaña es diferente. Por ejemplo, en el caso de esta Epson, dice periféricos. Yo me voy aquí a periféricos, después, si ustedes observan aquí donde dice periféricos, dice ninguno. Quiere decir que no se le ha especificado que tiene algún periférico conectado a la impresora. Si despliego esta ventanita, me dice aquí caja, que se refiere al cajón para dinero. Le voy a dar caja, me da la opción de si yo quiero que sí se abra o que no se abra. Entonces, le voy a dar clic aquí, incluso me da un botón aquí que dice funcionamiento. Si le doy clic ahí en ese botón, ustedes observan que se abre. Esto quiere decir que entonces ya hay comunicación entre la impresora y entre el cajón. Si ustedes observan, hace ratito yo mandaba a imprimir esta página de prueba y no se abría el cajón. ¿Por qué? Porque en la configuración de la impresora decía que no había ningún dispositivo conectado. Si lo vuelvo a hacer ahorita, entonces ahora sí va a imprimir el ticket y ya se va a abrir el cajón. Lo voy a hacer. Si ustedes observan, se imprimió el ticket y se abrió el cajón. Hace rato no lo hacía. ¿Por qué? Porque no le habíamos especificado a la impresora que tenía un cajón conectado. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a configurar nuestro cajón de dinero con nuestra impresora. Sin importar la marca, el modelo o el tamaño, ustedes lo que tienen que buscar es en la parte de preferencias de impresión, una parte que mencione o especifique cajón de dinero o cash drawer lo pueden encontrar. Ahorita vamos a ver cómo aparece en Star Micronics. Todas las impresoras de tickets tienen este puerto. Este puerto es un puerto RJ11 donde nosotros vamos a conectar el cajón para dinero. Este puerto lo tienen todas las impresoras de tickets sin importar la marca, el modelo o el tamaño. Por ejemplo, esta otra que es de la marca Epson, también lo tiene. No lo vemos aquí abajo, pero lo tiene aquí arriba. Entonces, puede cambiar la ubicación, pero todas las impresoras, como les decía, lo tienen. Ahora, todos los cajones para dinero traen este cable con esta conexión RJ11. Igual todos, como les decía, sin importar la marca y el modelo, traen este cable. Esta conexión RJ11 es la que vamos a conectar en esta parte de acá atrás de la entrada que viene en la impresora. Lo que hice ahorita fue cambiar ya el cableado que tenía conectado en la impresora Epson a la Star Micronics. Es el cable de corriente, el USB y el cable RJ11 del cajón. Ya que los cambié, el procedimiento sería el mismo. Vamos a hacerlo rápidamente así con la Star Micronics, pero como les comento, es con cualquier marca, cualquier modelo. Lo primero que tenemos que hacer es instalar los controladores que vienen en el disco que nos llega con la caja cuando compramos la impresora. Si no los tenemos con una USB, si no los tenemos, entrar a la página del fabricante. Si ustedes observan, yo aquí estoy entrando a la página de Star Micronics. Ya les especifico que es una impresora térmica, el modelo, la interfase que es USB. Descargo el controlador. Ya que descargué el controlador, instalo la impresora, instalo el driver. Ya que instalé el driver, para verificar la comunicación entre la impresora y mi computadora, vamos a ir a impresoras y escáneres. Aquí busco la impresora, ya que está instalada, debe de estar en este listado. Ya aquí la veo, TSP100. Aquí va a aparecer el modelo y la marca de la impresora que ustedes compraron e instalaron. Van a ir a la parte de administración. Y aquí en administración está igual el botón imprimir una página de prueba para verificar que ya haya comunicación entre Windows y la impresora. Le voy a dar clic aquí y se debe de imprimir un recibo, un ticket, una prueba de impresión de Windows. Si se imprime esto, quiere decir que ya hay comunicación entre Windows y la impresora. Ahorita yo ya podría mandar imprimir desde cualquier software y se imprimiría el ticket. Pero lo que quiero que observen es que si yo le doy aquí imprimir página de prueba, se imprime. Pero igual no se abre el cajón como inicialmente me pasó con la impresora de Epson. ¿Por qué no se abre? Por lo mismo, porque yo no le he especificado a la impresora que tiene conectado un cajón para dinero. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la misma forma. Bueno, cambia un poquitito, pero realmente aquí es donde vamos a ver la configuración de cualquier marca, cualquier modelo. En el caso de la Epson, fuimos a preferencias de impresión. En el caso de la Star Micronics, está en propiedades de la impresora. Pero sin importar marca y modelo, la configuración para su cajón de dinero la van a encontrar en cualquiera de esas dos opciones. Se puede buscar rápidamente. Entonces, yo aquí voy a propiedades de impresión. Aquí voy a ir a la pestaña de configuración del dispositivo, que este es mi dispositivo. Aquí vemos muchas opciones, pero aquí en medio está esta que dice periférico. Si ustedes recuerdan, en la parte de Epson, me decía también algo de periférico. Y aquí dice sin uso. Sin uso, como todavía no tiene especificado que tiene un cajón, por eso cuando yo mando la prueba de impresión, no manda el pulso eléctrico ni se abre el cajón. Entonces, lo único que tengo que hacer yo ahorita es seleccionar una de estas opciones que me marca aquí abajo. Dice principio de documento, de página o final. Aquí lo único que quiere que le especifiquemos nosotros es en qué momento queremos que mande ese pulso eléctrico para que se abra el cajón. Al inicio de la impresión o al final. Realmente esto no tiene relevancia. Ustedes pueden seleccionar el que quieran. No hay mucha diferencia. Yo aquí le voy a dar este. Le doy a aceptar. Y en este momento ya le especifique a la impresora que tiene conectado un cajón. Si le doy clic aquí en este botón de imprimir página de prueba, me debe de mandar el pulso eléctrico y se debe de abrir el cajón. Vamos a hacerlo. Si ustedes observan, se abre el cajón y se imprime el ticket. Vamos a hacerlo nuevamente. Hace ratito, si ustedes recuerdan, yo mandaba imprimir página de prueba. Se imprimía, pero no se abría el cajón. Si yo ahorita le doy imprimir página, ahora sí se abre y se imprime el ticket. En este momento, si ustedes tuvieran algún software para punto de venta, inventarios o algún software que requiriera de imprimir el ticket, lo único que tendrían que hacer es ir a ese software, especificarle que van a usar esa impresora para tickets y ya no van a tener ningún problema. Se va a imprimir. De hecho, vamos a hacerlo rápidamente. Voy a minimizar esto y voy a abrir yo un software para punto de venta que tengo aquí. Aquí yo lo que hice en mi software, realmente igual, aunque el suyo sea de diferente nombre, de diferente marca, lo único que tienen que ir es a la administración o a la configuración de dispositivos o configuración, por ejemplo, en este caso de estación. Si ustedes observan, yo aquí tengo la configuración de mi punto de venta. Yo fui a la parte de impresoras que está aquí y seleccioné, por ejemplo, en este caso la TSP100 de Star Micronics, que es la que tengo conectada. Sin embargo, cuando ustedes ya tengan instalada su impresión, van a ir al software de la marca que tengan. Debe de tener un botón que diga configuración. Debe de tener un botón que diga dispositivos o impresoras. Las impresoras van a ir ahí y van a hacerle, como ya la instalaron en Windows, va a salir en el listado de impresoras disponibles. Yo aquí selecciono esa, le doy a aceptar y quiere decir que ya está configurada esta impresora en mi punto de venta. Si yo ahorita hago una venta, por ejemplo, digo, esta es una base de datos de ejemplo que yo tengo aquí. Voy a seleccionar diferentes productos, le doy pagar. Le hago aquí el cobro y cuando yo termine de cobrar, automáticamente me va a imprimir el ticket de los artículos que vendí y también se va a abrir el cajón de forma automática. Vamos a hacerlo. Le doy OK. Ustedes observan, se abre el cajón y ahora sí se imprime un ticket. Ahora sí no es la prueba de impresión de Windows. Este es un ticket con el nombre de mi negocio, con los diferentes productos que vendí, etcétera. La intención de este video, como se los mencioné al inicio, es enseñarles el concepto de cómo configurar y cómo funciona la conexión entre un cajón para dinero y una impresora. Más que ponerme a decirles paso a paso cada marca y modelo. Si quisiéramos hacerlo así, realmente nunca terminaríamos. Hay cientos de marcas y modelos, dependiendo cada país, cada región de impresora, realmente nunca terminaríamos. El concepto general es este que les acabo de mostrar. Realmente si ustedes lo analizan un poquito y van siguiendo, ven el video y entienden cómo funciona, lo van a poder aplicar a cualquier marca de impresora, a cualquier modelo y también igual a cualquier cajón. Sin importarlo, lo van a poder hacer. De todos modos, recuerden que si tienen alguna duda al respecto de este video, nos pueden escribir aquí abajo. Los seguimos invitando, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal, a que le den like a este video para seguir generando este tipo de material. Por el momento es todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!